¡Metofi! ¿Escuchaste eso? ¡Ya hemos llegado, panita! ¡Llegamos a casa, mi paña! Y ahora te voy a presentar por fin a mi madre, o sea, a tu abuela ¡A mamamiluchis! ¡Uh! ¡Oye, mamiluchis! Recuerda el dinero porque estamos en zonas muy peligrosas, bro Aquí roban Aquí roban, pero tú mandas aquí Vale, 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 no pasa nada, saco mi equipaje Vale, vamos, 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 saca ahí tu faldita Porque, eh, muy bien que te trajiste la rosadita, eh A ver, a ver, me obligaste, perro, para que me comprara este helado Que me pusiera esa falda, pero bueno ¿Qué dices? Y tú, tú, tú no la querías Pero vamos a ver, vamos a visitar Aquí hay un amigo mío, así que compórtate, eh Te lo voy a presentar ¡Oh, amigo tuyo! ¡Uno, vení! ¡Ahora te llamó! ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hombre, Kenai! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¡Ay, bro! Espérate, espérate, alejamiento, por favor, ya sabes Vienes de un... ¡Ah, mira! Ese es Betofi No, 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 no Ni me digas, ni me digas, me está ofreciendo dinero, amigo ¡Ah! Betofi, que no le ofrezca dinero ¡Ah! ¡Es extraño! Entonces, arriba la mano, perro Esto es un asalto Tranquilo, Kenai, es de juguete, eh Así que no... Vale, eso Eso es pero, porque si se me pone chistosito el niño Mira que yo también, eh A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Betofi! ¡Vamos! ¡Hola, mamiluchis! ¡Que me haga helado! ¡Helado quiero! ¡Vamos, vamos! A ver, por favor, cuando llegue más de mi madre No le diga más a mi luchis Que eso se va a enojar ¡Vale, por favor! Sí, amigo La última vez que le dije eso me dio una bofetada ¿Cómo que le dijiste? ¡Ah! Digo No, amigo, no, nada Tú tranquilo, amigo Tú tranquilo No pasó nada Pero la casa está cambiada, eh ¡Hombre, por favor! Mientras tú estabas lejos, amigo Yo estuve aquí ayudando a tu madre y de tal ¡Pensé que me ibas en un pajo de un puente! ¡Sí, es verdad! ¡Tienes casa! No, mira, mira, Betofi En, en, en otro país sí vivo debajo de un puente En este, aquí sí, mi madre, pues es, es, es estilista O sea, eres adoptado y no pique en su casa Vale, ya entendí ¡Eres un monstruo! Vale, vamos a conocer a la mamiluchi ¡Mamiluchi! ¡Vieja arrugada! ¡Vale, mamá, he llegado! ¿Ah? Espera, what? Espera, espera, me está sonando el móvil Espérate ¿Aló? ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Capey! ¡Capey! ¡Es tu mamá! ¡Es tu mamá! ¡Eso no me lo esperaba! Ok, ok Sí, sí, sí Ya lo recogí, ya lo recogí Justito acaban de llegar Ok Vale, ok Yo, yo me encargo Yo le digo Tú tranquilo, tú tranquilo Eh, amigo Creo que tú Creo que tú no te enteraste de esto, bro ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tu madre está saliendo con un chico, amigo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Bueno, era mejor que Alexis, ¿sabes? Alexis me abandonó por cigarro, así que... Sí, amigo, ya era mejor Me decía algo mejor, amigo Ya, ya le tocaba Sí, sí, sí Yo, yo estoy muy feliz, pero... ¡Qué bonito! ¡Así era una cita! ¡Mira! ¡Tu mamá tiene novio y tú no tienes novia! ¡Qué dinero te ver, bro! Te vas a quedar viejo, arrugado y solo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Betofi? Yo sé que la chica indicada me va a llegar en algún momento Sí, claro Yo estoy bien guapo, o sea... Las chiquibabys solamente están ahí esperando por mí a que salga Mira, Capley, yo tengo una idea Tú creo que ya estás en la época, ¿sabes? Ya estás en la etapa, amigo Sí, ya se va a ir al asilo, ¿no? Esa etapa ¿Qué haces? ¿Qué me estás diciendo tú, asqueroso? ¡Meto! ¡Meto, no seas tan directo! Digo, escucha Escucha, 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 escucha Ya es hora, amigo, de que consigas a tu princesa azul A ver, espérate Descargo el Tinder Espérate, a ver ¡No, así no! ¡No, no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no, amigo! La última vez que pasó esto No, mejor no te lo digo porque Beto está chiquito ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Sí, mientras ayudaba a tu madre y tal Me andaba contando las historias de cómo había conocido a Lexi ¿Vale? Y lo conoció en un parque Así que... Sí, 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 sí O sea que el parque En el parque está la chiquibaby ¡Exacto, amigo! Pero cualquier cosa está para te sacar ahí en todas las historias Por las dudas Bro, no, 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 no Yo si voy a conseguir a alguien que sea así Que me ame con esta ropa y todo ¿Crees que va a conseguir algo este feo? Bueno Yo lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar porque yo... A ver, Beto, fin, nos vamos de paseo Espera, te voy a dejar el equipaje Ya vengo Dos mil años más tarde Ahora sí Beto, fin, nos vamos de paseo, mi pan ¡Que deje de dar dinero! Que ya, que ya, que no pasa nada Es que tú no sabes de negocio, mi pana Aquí soy empresario desde ahora Él es mi empleado A ver, Kenai Yo sé que tú y yo tuvimos unos buenos momentos hace tiempo Ya tú sabes Y fuimos millonarios Pero por favor A mi mascota No le des dinero, ¿eh? Vale, vale No le doy para nada dinero Mira, yo le doy dinero y mira como... ¡No le doy la tarjeta! ¡No, no, no! Gracias Bueno, vamos al parque Conseguirle la novia al feo ¡Venga! Vale, tú Kenai Llame al parque porque no tengo ahora vehículo Por el momento Tranquilo, amigo Tú tranquilo Yo me encargué de todo Venga, venga Súbanse, súbanse 346 minutos más tarde Creo que la ciudad ha cambiado bastante, ¿eh? Y claro que sí, amigo Mira, mira, mira Aquí ya estamos Aquí ya estamos A ver, ¿dónde aparta? Bueno, esto es Latinoamérica Ah, el motel todavía sigue ahí, bro Mira, ¿qué motel? ¿Hola? Mira, hola Ah, a ver, Betofi Un motel es donde unas personas... No le digas Ah, donde se duermen juntos Ah, vale, 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 claro Claro, claro, claro Para nada tu mamá está ahí ahorita con su chico Ni nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, tú, atraca, atraca Corra Mira, mejor, mejor ve Compra la comida para comer algo Que llegamos Y pues yo no traje nada Ni el pan Así que ve a comprar algo Y yo me quedo aquí buscando A la chiqui baby con Betofi Va, me parece bien Pero, espérate un momento ¿Qué es lo que come el homúnculo este? Oye, ¿cómo que es el homúnculo? Como helado De todo, de todo Más que todo helado Sí, por favor Traete Hay una cubeta llena de helado Por favor Vale, vale Tú, tú tranquilo, amigo Me voy a poner mi propio traje y todo Me voy para allá Venga Vale, vale, vale A ver, Betofi Mira, este es el queridísimo parque de mi barrio Mira, ¿qué te parece? Oh, está guapo Pero un poco abandonado ¿No? Mira, súbete Súbete, columpio A ver, columpio Me columpio Ahí está, perro Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Uy Uy Pero con cuidado, eh Que esos columpios a veces Vuelan, vuelan súper alto, eh Ah, ah, bueno No pasa nada Mientras no me vaya acá a salir Pero, pero Betofi Con cuidado Ay, como la detengo, perro Ay Párale, que te vas a... Diosito Ay, ay, ay Ya, por favor Ya, güey Ven, ven Mira, mira allá Hay alguien Allá, mira Alguien ahí se estaba Acá, mira, allá, mira Ay, chila veo Una monedita Una monedita Ay, no Es una barrendera No, pero Betofi O sea No podemos No podemos discriminar A las personas así Vamos a hablar con ella A ver qué le pasó Oye Vale Vale Pero Dan una monedita No todo el billete Ah, vale, vale No, no, no Mira ¿Qué eres una dona? Hola ¿Una dona? ¿Una dona? ¿Me darías esa dona? Sí, toma Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Pues me echaron de casa Hace una semana ¿Cómo que te echaron de casa? ¿Qué hiciste? ¿A quién robaste? ¡A Betofi! ¡Cuártan largo! Ah, vale, vale, vale Es que quería Quería Que dijera la verdad Vale, vale ¿Pero qué hiciste en la casa? O sea ¿Por qué te echaron? No Mi madre Consiguió Una nueva pareja Y no le caía bien No, no Yo conozco Yo conozco a mi madre Y mi madre nunca me abandonaría ¿No? Como a leche Que sí me abandonó Mi padre Esa sucia ¿Acaso no lo viste venir? Mira, primero que nada Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Ah, Asu ¿Y tú? ¿A su madre? Yo le llamo Keppley Mira El de aquí El de aquí Se llama Betofi Ay, qué bonito es Betofi Sí, te encanta O sea Este es mi perro Que no tiene género Mira, utiliza falda Y pues No se sabe Y tengo Me obligaron Ponerme este burrito feo Pero no importa Por el helado Pero si a ti te encantó Vale, mira Nosotros Hicimos un trato De que te queremos ayudar Vamos a darte posada Vamos a darte comida Vamos a darte agua Y conseguir un trabajo Claro Te vamos a ayudar Vale, dame un momento Voy a llamar a un amigo Para que me recorres Mi coche Porque no tengo coche Yo le marco Oye tú, feo Ya consiguió novia 3R14 ¿Qué? ¿Qué te hace? No, espérate Que yo lo voy a llamar Oye, que nadie Por favor Ven a recolernos Aquí en el parque Pero tráete un camión Más grande Porque Este, dos puestos No, no, no va a caber ¿Vale? Vale, 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 vale Seis hojas después Ven, sígueme, sígueme Éntrale Ahí te abro la puerta Bien, pueda Entren, entren Vamos Usted se puede quedar afuera Vale ¡Hey! Amigo, yo me voy a cargar Y no la televisión Con permiso Mira, tú Sube acá arriba Allá está la ducha Si quieres te puedes Quitar tu bañito Ahí en el cuarto De al lado Está la ropa de mi madre Por si quieres ponerlo Sí, amigo Porque huele a ovo Y todo Pero me encanta el olor a ovo ¿Cómo? Nada, nada, nada Ve a ducharte Ve a ducharte Y te espero ¿Estás seguro? O sea, no quiero No quiero aprovecharme De que me estén ayudando No, tranquila Tranquila, tranquila Vaya, 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 vaya Mientras vamos haciendo La comida aquí Claro, claro Tú la alera ¡Ay, ya! ¡Ay, perdón! Bueno Por favor Ven que voy a hablar Con esta gente Ok, te esperamos Seis hojas y media después Hola Chicos Oh Mira A canijo Se ve muy diferente Ya bañada Ya no apesta Hostia, si huele Huele, huele, huele Amigo, huele Sí, se echó el perfume Huele a perfume de tu madre Claro, el perfume de mi madre Pero mira Tú es muy bonita, eh Muchas gracias Vale, vale Tú siéntate aquí Ya te traemos algo de comida Y bueno Siéntate como en casa Vale, chico Chicos Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, reunión 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 A ver, habla Habla, amigo ¿Tenemos que usarlo o no? ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos Dile, dile, dile Invítale a salir El siguiente paso El siguiente paso Vale, vale De una Vale, bro Aprovecha Oye, Azu ¿Te gustaría salir conmigo? Espera ¿Hablas de salir, salir o...? Salir, salir A tu mano Salgo en el restaurante Tú y yo Solitos Lo de siquiera Claro Tengo hambre Ah, sí Perdón Es que Dije a mi amigo Que hiciera algo de comida Y no lo hizo Y pues nada más Quedó una manzana ¿Cómo que no? Si aquí tienes la comida No, o sea Es que no Nos comeremos el Beto Y yo Vale, vale Azu Me voy a cambiar Y salimos ¿Vale? Vale Ya te espero Vale, ya vengo Chicos 20 minutos después Azu Tú tranquila Tú tranquila Que si ese min No, no, no Lo hará ni nada Tú tranquila Que aquí te damos Todo lo que tú quieras Hola, chicos Hola, amigo He cambiado Por fin Ahora ya, sí Ya me quité Ese traje De viaje Y ya Vete Baja Vete Baja 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 Dime 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 Invítalas a salir Y dile Está lloviendo estrella O solo tu que ahí te del cielo Y ya con esa Le das el beso Vale, 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 vale Eh, asustar preparada Ya podemos salir Si quieres Ah, claro Tú dime mamá Yo te sigo Algunos centímetros más tarde Ven, pasa, pasa Con mi casa Vale Buenas Hola, hola Bienvenidos a Brook Diners El mejor restaurante de la ciudad Hola, mira Queremos un platillo Para dos Mira, pues Nos gustaría un poquitito De agüita Con un pan Por favor Eh, señor Es un restaurante No solo vendemos agüita Vendemos también comida Ah, bueno Tú, tú, tú Dame algo para dos Vamos a sentarnos Voy, voy Vamos a sentarnos Ay, espérate Me siento bien Ahí está Hombre Aquí estamos Esperando la comida ¿Y tú qué? Ay, ¿qué me dijo Betofi? Me dijo Betofi Ahí se me olvidó ¿Por qué estás tan nervioso? Eh, no, 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 no Eh, así soy Cuando voy a comer No te preocupes Señor, señor Su comida está lista Ay, por favor Déjenmela en la mesa Muchísimas gracias Bro, pero Ahí está Ahí está Muchísimas gracias, señor ¿Quiere algo? ¿Quiere algo más? ¿Quiere algo más? Eh, agüita, por favor Ok, señor Se lo entregues enseguida Vale, vale Mira, qué bonita Está la comida Oh, por Dios El fin voy a comer bien Después de una semana Y qué bonito Esa tu cabello Muchas gracias Qué bonito es tu sombrero Ay, gracias Sí No me lo he quitado Desde que nací Mira, si quiere Me la huele Huele recién nacido Eres un enfermo, amigo Azu Te quiero decir De qué Si quieres ser Ser mi pareja Mira, tómate ¿Qué es lo que me dijo Betofi? Ah, eh ¿Por qué el cielo se ha estrellado? Porque se cayó una estrella Y eres tú Creo que ha sido el imbécil Betofi Así no era ¿Están lloviendo estrellas? ¿O solo está caíste del cielo? Ah, vale ¿Están lloviendo estrellas? ¿O solo tú te caíste del cielo? Ah, Capley ¿Por qué dices eso? Es que quiero que seas mi pareja Ah, pero ¿Estás seguro? Sí Yo sé que recién nos conocemos hace Unos siete horas Pero Estoy segurísimo Yo sé que Eres la perfecta Bueno ¿Me gustaría? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú, tú! Vale, vale, vale ¿Qué haces en la segunda? Eh, nada, nada Estaba Revisando aquí un mensaje Que me enviaron No te preocupes Este ¿Te puedo dar un beso? Ah, eh Pero ¿Tan rápido? Sí, no Ya, ya Ya me dices que sí Ah, bueno A ver Levantate Señor camarero No mire A ver Ahí estamos No mire Gracias por ver el video.